Música Yo siento que la grandeza que tiene en este momento la universidad y lo que representa para mí es la creación de los nuevos programas educativos que tiene en este momento. El crecimiento especialmente en la matrícula, de unos 5.000 a unos 14.000, 15.000, la cantidad de centros universitarios que se han abierto en distintas localidades en Puerto Rico y en Estados Unidos. Nuestros atletas que han sido triunfadores en la LAE, pues nosotros también de una forma nos sentimos parte de esa grandeza. Han construido ahora diferentes escenarios como el gimnasio, que cuenta con una piscina, una cancha de bolígol, de básquet, un centro de terapia, para que no nos falte nada a la hora de realizar nuestra práctica bien. Yo me siento bien privilegiada de pertenecer a esa grandeza como parte de ese equipo que está comprometido para mejorar y para poner esta institución a un nivel más elevado cada día. Ya tenemos sometido hasta nuestra primera patente de investigación, así que eso es grande. Pues mira, estamos hablando entonces que podemos sumar esa responsabilidad y compromiso de la gente y del estudiante en la sala de clases. Podemos restar el desánimo, la indisciplina, la pereza. La universidad ahora mismo le ofrece a los estudiantes becas que en algunas universidades no las tienen. Ofrece el ambiente adecuado al estudiante y todo el apoyo que necesita para desenvolverse adecuadamente a nivel profesional. Yo estudio en el área de ciencias. Hace poco estuve en España en un internado gracias a la universidad. Ellos mismos se encargaron de hacer el contacto para que yo pudiera realizar mis prácticas en el laboratorio, que es cosa muy importante al momento de salir a trabajar. Yo comencé estudiando con una beca que me pudo brindar la universidad y porque siempre están en busca de eso, de ayudar a los estudiantes para que puedan lograr sus metas. La UMED me dio la oportunidad de hacer viajes donde pudimos ganar varios premios a nivel de todo Estados Unidos. Hemos fomentado mucho lo que es el empleado, el empleado comprometido, este cliente que es leal a la institución, esta contribución distintiva, porque nos distingue, ¿verdad? Nos hemos distinguido durante todos los años. Eso nos hace grandes, imagínate. Todo el tiempo. Todo el tiempo hemos estado mirando, ¿verdad? Con una visión de grandeza y creo que lo hemos logrado. He visto cómo ha habido un incremento en la comunidad académica, tanto estudiantes como profesores. Y esto ha repercutido dramáticamente en la solicitud de servicios y recursos en la biblioteca. También hemos implementado nuevos servicios de información, como es el servicio de bibliotecario en línea. Un servicio novedoso, donde la Universidad Metropolitana es la primera universidad en el sistema Najemende en implementar este servicio para nuestra comunidad universitaria. Yo he experimentado la grandeza organizacional de la UMED desde que empecé a estudiar aquí. Tengo un bachillerato en ciencias de cómputo, tres escuelas de ciencias y tecnologías. Y a través de la escuela pude ver la oportunidad de estar en internados de verano en NASA y en el Centro Nacional de Investigaciones Amosféricas. Y he podido aplicar todo lo que aprendí en mi vida estudiantil. Lo que me enorgullece, porque las oportunidades que nos da la UMED a nivel académico, cultural, profesional, es lo que nos hace grandes. Podríamos multiplicar esas destrezas a los diferentes niveles, ese nivel de conocimiento se puede multiplicar. Y se puede dividir el trabajo entre todos para sentir que tenemos pertenencia, que pertenecemos a MED y todos colaborar para que llegue a la grandeza. A nosotros como institución definitivamente nos hace grandes nuestra gente. Y cuando te digo nuestra gente, son los empleados, nuestros estudiantes, porque buscamos ese fin común. En eso radica la grandeza de esta universidad, en el personal comprometido que tiene. Le debemos mucho a la UMED. Tenemos éxito gracias a ellos, de verdad que sí. De verdad que sí, yo estoy muy agradecida con la universidad por todo lo que soy, por todo lo que he logrado hasta ahora. Yo creo que a nosotros nos hace grande el desempeño superior, el tener clientes leales, empleados comprometidos y sobre todo una contribución distintiva. Pienso que el haberme ido y el haberme regresado es como si me estuviese esperando de nuevo que regresara a casa esta gran familia. La grandeza de la Universidad Metropolitana, sus centros y recintos es la integridad, la integridad en la academia, la integridad con la que se ofrecen todos los servicios a los estudiantes y a sus asociados. Esto ha sido evidenciado una vez más mediante el proceso de autoestudio que acabamos de finalizar y que será presentado en abril del 2012 con mucho orgullo ante la Comisión de Educación Superior de Middle State. Comisión de Educación Superior de la Universidad Metropolitana